¡Hola mis queridos rollers! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carito y sean bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer, como lo vieron aquí en el título del video, un pequeño review acerca de diferentes tipos de valeros. Yo sé que cuando estamos comenzando a patinar vemos los valeros totalmente iguales y no entendemos por qué la diferencia de precio entre uno y otro, pero la realidad es que sí hay un mundo de diferencia y lo vamos a explicar el día de hoy aquí en el canal, así que estén listos y vamos a comenzar. Ok chicos, vamos a comenzar del más básico al más pro que tenemos aquí. Empezamos con los MW7 que yo creo que el precio es demasiado accesible y la verdad es un valero muy 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 bueno. Estos valeros, como su nombre lo dice, se llaman MW7 Free Ride, es decir, que están pensados para que tú puedas hacer recorridos por la ciudad, que puedas subir, bajar banquetas, etc. y la verdad tienen una muy buena velocidad. Los valeros tienen doble tapa metálica, lo cual absorbe bastante bien los impactos y tienen también un segurito para que tú puedas quitar las tapas, lavar tus valeros, colocar nuevamente las tapas, el segurito y tus valeros van a quedar como nuevos. Estos valeros los puedes encontrar en los modelos FRX de la marca FR Skates y después pasamos a estos de acá que son los MW9 que me encanta su presentación. Estos incluyen los espaciadores además de tus 16 valeros y la diferencia entre los MW7 y los MW9 es que por supuesto los MW9 son muchísimo más rápidos pero mantienen también la doble tapa metálica junto con su segurito, así que no vas a tener ningún problema para poder lavarlos. Seguimos después con estos de aquí que son unos valeros que yo he estado utilizando por un año y medio y ahorita se los voy a enseñar cómo están las condiciones de estos valeros que ya se los había enseñado en un video especial hablando de ellos. Son los valeros Storm Roots Proof que son a prueba de agua, no sé, arena, polvo. Yo he viajado a la playa con ellos y de verdad me ha impresionado que no se han alentado, que están casi casi como nuevos. Estos también incluyen sus espaciadores y la diferencia de estos es que vienen con unas tapas dobles metálicas pero tienen una pequeña aleación de silicona y esto es para crear como un efecto tipo topper hermético así ya no les entra ni se sale el aceitito especial que estos tienen. Se los prometo chicos que yo no los he lavado en un año y medio y siguen girando súper súper bien, son mis favoritos. Después tenemos aquí estos valeros que son los ILQ-9 Pro Slalom. Estos Twin Cam de Slalom son también unos de mis favoritos porque son súper 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 rápidos tienen un aceitito o una grasa especial que realmente te hace muy ágil al momento de estar patinando entonces estos me encantan también y la diferencia es que estos tienen una tapa de metal con aleación de silicona y atrás no tienen tapa. Esto es para aligerar un poquito más los valeros para que te sea más fácil moverte cuando estás patinando y cuando estás haciendo freestyle slalom. Así que bueno, también la ventaja de estos es que también se limpian súper fácil y la diferencia también es que las arañitas que agarran los balines de este valero es de plástico para, como se los mencioné, aligerar el peso porque en freestyle slalom es muy importante tener súper súper ligeros los pies para que los puedas mover como tú quieras. Y bueno, mis favoritos, como lo pueden ver, son estos que utilizo para freeride para hacer recorridos por la ciudad, para viajar también porque no me tengo que estar preocupando de estarlos limpiando como se los mencioné, estos llevan un año y medio sin limpiarlos y por supuesto estos de aquí que son los ILQ 9 Slalom Pro. Estos son mis favoritos para poder hacer freestyle slalom, aunque no descarto que me gustaría probar uno de estos dos para ver cómo se siente la absorción de los impactos dependiendo de la doble tapa metálica y también un poquito el peso porque yo siento que sí cambia mucho el peso de estos comparados con los de los Storm, que es una prueba de agua. Pero bueno, este, esto es el pequeño review que les quería contar. Cuéntenme cuál de estos es su favorito, cuáles se comprarían. Si tienen algunos, déjenmelo aquí abajo en los comentarios para saber cuál fue su favorito. Y bueno, también denle un poquito de amor a la página de Onskid Shop, que es la tienda que nos abrió las puertas el día de hoy para que podamos experimentar y ver estos preciosos valeros. Y recuerden que por acá también les voy a dejar mis redes sociales. No olviden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con todos sus amigos y nos vemos la próxima semana con un próximo video. Les mando un besito y que tengan un excelente día.